A mí me tuve fe, pero bueno, creo que también no tuve la suerte, quizá, o el equipo, o la gente que me llevara por el camino indicado para ser campeón. Creo que depende mucho también de eso, pero no es que me esté quejando de mi equipo, mi equipo hizo lo mejor que pudo y trabajó en mi ex-exito. Trabajó bien, trabajó, trabajó con seriedad también, pero bueno, hay gente que está más capacitada que otras. ¿Y de las tres derrotas, cuál te enseñó más? ¿La de Bradley, la de Ariel o este? No, a esta derrota ni la cuento, porque realmente no era yo el que peleó, o sea, ustedes saben, me conocen y saben que era un 10% de lo que soy yo en esta pelea. Pero no, sí, aprendí mucho en la pelea con Bradley y Ariel, sobre todo, aprendí mucho en esa derrota. Bueno, y ahora entonces vas a tomarte tu tiempo, les comentabas que vas a ver una doctora por el tema del estradismo, y que de ahí en adelante vas a ver cuál es el paso a seguir, pero que vos tenés ganas de seguir peleando. Sí, sí, yo tengo ganas de seguir peleando, claro. Insisto con esto, porque realmente tengo ganas de... me siento fuerte, me siento capaz todavía, siento que tengo tiempo de edad todavía para seguir haciéndolo. Cierto, hay muchos riesgos acá en este deporte, pero bueno, creo que estando bien, en condiciones físicamente, creo que puedo hacer las cosas bien, porque tengo bastante experiencia, digamos, para darme cuenta de lo que... de cómo se maneja, qué es lo que tengo que hacer y por dónde tengo que ir. Creo que podría hacer las cosas mucho mejor estando... estando viendo los dos, ¿no? Ese es el gran problema. Ese es el gran problema ahora, claro. Así que creo que recuperándome de esto, estaría... estaría listo para volver a... a las grandes peleas, si yo quiero. Ojalá puedas tener la oportunidad de recuperarme en primer lugar la vista y quedar bien. Y en caso de estar bien, de que las cosas se hagan bien, 2017, en esta misma época, octubre, ¿cuál es tu objetivo? Pensando, soñando, ¿qué te gustaría estar haciendo o viviendo en 2017, en octubre de 2017? ¿Ya acaban? No, en octubre de 2017, me gustaría estar peleando ya acá, por lo menos en Argentina, por algún título argentino, sudamericano, haciendo pelea, digamos, tranqui por el momento, hasta afianzarme nuevamente y sentirme que estoy listo para dejarlo.